Ay, me chillaron las tripas. Ay, me chillaron las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos así. Despierta, Tilín, despierta. Mira que amaneció. Miren el talle de estas bichas. Como que son perezosos, man. Acá yo vengo. Todo el día se va. Sí, ni han hecho nada y ya no han que no aguantan. Esta sandía ahí enseñé también cuando estaba bien fundeada. Ya no estaba dormida. Estabas dormida. Estaba cantando los ojos. Ah, pues está en el pelo. Sí, ya no. Esa de allá. Me voy a poner revés del ojo. Ay, me da miedo. Ven, ven, ven. ¿Es un chiquitito? ¿Vos tú? Ah, tiene la madre de venta. Ay, chera. Tiene la madre de venta. No me avisó, le dije que me avisara. Yo traje. Pero solo trajo dos bolsas. Y la ave y la yo. La ave y yo. Ay, no voy de espuma. Ah, cayó. Vaya, cuenten. 1, 2, 3 11, 15, casi La Yeki no aparece en algunas series Es porque Ya no la queremos a mí en el canal Es porque Mira, Diana Mira, pues porque Hemos estado grabando O sea, a veces se graba sábado Entonces, ella no No puede por el sábado Ya dijo, por el sábado Y a veces Es porque ella sale a hacer otras cosas Es que ella tiene problemas familiares Digo, ocupaciones familiares Se maneja a la mamá Entonces cuando ella necesita Cuando ella necesita Hacer algo importante, pues es la Yeki Que la lleva Y ahora, igual por cosas de su estudio Resulta que no nos pudo Acompañar, porque nosotros veníamos De otro lugar Y se nos ocurrió así, hagamos esto Y por eso ando yo desde deportivo Porque no tenía Y ya es tarde O sea, bastante tarde Entonces ya Ella no Se nota Se nota que es tarde La Andrea va a ir a hacer A trotar allá Porque anda deportivo Así que Nosotros andamos para dormir No, pero yo también Dayana La yo salí anda como para dar una Pasarela Ajá Para dormir Así que A lo que sube Y ponía las prestadas Mira 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 Fátima Fátima Y Ángela Sí, la de Hermia Aquí las aventó Porque no miren Aquí atrás Mira O sea Aquí La de Hermia Y la de Hermia O sea Que aquí Si uno se descuida ¿Qué fue? Miren Fátima Si ve esto Yo lo agarré Porque La de Hermia Estaba Bien Chuca Ya está De chillona Ya la tiene Miedo 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 Hasta un equipo Recién nacido Bueno Entonces ahora Venimos a improvisar Este Como bien dijimos Fue de la nada Que surgió Esta Una noche Un corazón Esta idea Entonces Pues vamos a estar Grabando Este video Y otra Vamos a grabar Ahora a ver Lo que nos sale Y el día de mañana No vamos a grabar Nada Porque no No El día de mañana Vamos a cocinar La materia A ver Que inventamos Así que esperamos Que ustedes Estén por ahí Viendo toda la fe Aquí el montano Lo que nos pasó ¿El qué? Ah Lo de Lo de Chupencho Solo faltara Que ahorita Que vamos a empezar A hablar de eso Se apagar el foco Así solita No Yo te digo Solo faltara Que se apague el foco Es que cuando empezamos Así se va Ahora Estábamos todas Para cuando veníamos Traigalo Cuando pasamos A los cuartos Para ir todos A bañarnos Y así Como son allí A prepararnos Para la serie Perdón Entonces Estaba haciendo norte Y en Atrás Escuchaba como Un silbido Que hacía Escuchaba Ajá Estaba contando Lo que le Es que la Es que Empezó a hacer viento Y bastante fuerte Empezó a hacer un viento Así bastante fuerte Entonces Estábamos en el cuarto De la Vila De Elmi Y dijo Y entonces Dijo No es por No es por Nada Pero han Escuchado Que dicen Que cuando hace Viento ¿Cómo dijo? Como que Bajan los malos Espíritus Entonces le dice La de Elmi Ay amiga Ya callate Y me fui a contarle A la Jocelyn Entonces de eso Estábamos hablando Y la Ay no no Me acerqué mucho De eso De eso De eso De eso De eso De eso Estábamos hablando Cuando La Jocelyn Cerró la ventana Y se empezó Le empezó a hacer Se empezó a escuchar Como un silbido Que le hacía Muy raro Pero Es que Como fue cabal Donde estábamos Hablando de eso Como de miedito En el momento Entonces Vinimos nosotros Y gritamos Para como Toda Naca Chillón Pero a mí Sí Me asustó Eso Yo puedo confesar Algo Yo estaba Haciendo Mi necesidad De que me las espantaron Dígola Rapidito Ok Me puse la toalla Y ¿Qué pasó? Y no la Andrea Entró y anduvo Por tomada Y la Abby Me da risa Que a nosotros Entrando Salimos corriendo Para el cuarto de ella Verdad Gritando Y la Abby Venía corriendo Para afuera del cuarto Y gritaba Y decía ¿Qué? 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 Ya sabes O sea Yo me metí en el baño Y Puchina Mercy ¿Qué? Ay Todavía en la gana Porque ¿Qué? Ah ¿Para qué? Escucho más raro Aprovechó el momento Yo escuché cuando Vos le estabas contando En ese rato Yo me metí al baño Y tenía El rato Y bueno Ahí he hecho Mis desviades Entonces tenía Un ruido Y Y lo apague Y me O sea Me Te bañaría Y así Escuchaba todo Y de repente Escuchó Los gritos Y Que les pasa Están lichas Y empecé A escuchar Es como Le hicieron Un bolas Y yo Mirá Escuchaba Los gritos Y Joder Reírme Y el baño O sea Yo me imaginé Que era por el viento Y que Ah Y el que corre Entró No lo cargué Ya no está dicho Y ya después salí Y yo me dijeron Yo sé que No te di enverte Eres muy valiente O sea Hasta las piernas Me temblaban Yo no podía Ni caminar Y no la vi No por favor No quiero escuchar el viento Por favor Ya no se escuchó mucho Le dije que se callara Porque pensé Que le iba a empezar A hacer así Como cuando nos asustamos El viento relaja Mirá Y mi cuarto amigo Este La Yoseli se metió al baño Y yo estaba cambiándome Y yo estaba cambiándome Eso no El que te sonó Le salió por nada No Yo estaba cambiando Y yo como dijo Que te metiste al baño Pensó que iba a ser otra cosa Yo estaba No Yo estaba cambiándome Y entonces no se ve Porque tenemos una cosita Ahí va Que nos cubra Dale Echate un buen Y entra la vida Yoseli Del brachio Y le dije Vamos a dar una buena bañada De con qué la bañan Con qué la bañan Con qué la bañan No tienen miedo Con incienso Con incienso Con incienso Con incienso Con incienso Con incienso Y a la plan Y creí que solo yo La había escuchado Y escuchaba como Aunque le decía Es que no le decía Como gas Le decía Le decía ¿Verdad? Entonces yo Gracias a Dios Ya me había puesto la toalla Si no como hubiera salido Corriendo Si no tenía nada Entonces me puse La toalla Y salí corriendo Y llegué Donde la Dayana Lo más cerca Lo más cerca Es que fue la primera puerta Es que como me vio Enfrente de la puerta Por eso se metió Donde a mí Entonces yo Corré por donde la Dayana Y usted también Lo escuchó Y eso me llenó de paz Porque te llamé A ti también No, a mí no me asustó Yo cuando lo escuché Dije ¿Será que es un gato? Pero yo lo escuché En el baño de nosotros Y me quedé así Como pendiente Para ver si se volvía A escuchar Y yo pensaba que ya iba A salir un gato Ahí por el pasillo Cuando venías En pura carrera Vale, entonces nosotros Volvemos